Estoy muy emocionado con Camilo, con todos los chicos acá de los atletas especiales de región este y bueno, vamos a hacer un buen campeonato. Hemos entrenado mucho con la profesora Serrana Hernández. ¿Cómo van los entrenamientos? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Y vos andás bien? Sí. ¿Estás contento de estar hoy acá en el campo? Estoy muy contento. Muy contento. Bueno, Franquito quiere hacer unas notas, quiere hacer unas notas porque él es un futuro comunicador con Camilo. Entonces le vamos a entregar el micrófono y le vamos a dar tiempo a Dani que te siga. ¿En qué va a participar? En bochas. ¿Y bueno, en qué va a competir? En bochas. En bochas. ¿Van a competir con todos estos chicos? Sí. ¿Van a competir con Rafi? Vamos a la ISO de las 3 de la tarde, ahora vamos solamente a desfilar. ¿Van a desfilar, por supuesto? Por supuesto. ¿Vas a competir en Guarrafi? Voy a competir en Guarrafi. ¿Contra quién juegan? Contra los criollos. ¡Qué bueno! ¿Vas a ayudar a los chicos o vas a competir? A competir. A competir, muy bien. Sos un excelente ayudante de personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Jonathan. ¿Qué va, Jonathan? Iván, Iván, ¿entrenaste mucho para venir acá? Sí, hace como un año por ahí que estamos todos preparados. ¡Qué bueno! Muy bien. Mucha suerte, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde son? De Montevideo. ¿Ah, de Montevideo? ¿Son los criollos? No, no. Deportivo Montevideo. ¿Ah, Deportivo Montevideo? Sí. ¿Contra quién van a jugar? Contra los de Carrasco. ¿Ah, los de Carrasco? Muy bien. Ah. Muy bien. Arriba, Canal 11. Y bueno, mucha suerte para todos. ¡Bravo! ¡Bravo!